¿Qué es el Palacio de Justicia? Desde los poderes públicos en concreto y en este caso desde la Dirección General de Justicia específicamente a las víctimas de los delitos y nos parece que es fundamental el apoyo tanto jurídico como social como psicológico a través de una entidad que se ha ido consolidando en los años y ya tiene yo creo casi una proyección respecto a los delitos. Los usuarios que demandan este servicio como es la oficina de atención a la víctima de delito. Este pasado miércoles en concreto además se ha aprobado por parte del Gobierno de La Rioja la prórroga de la adjudicación actual que viene del año 2019 y que tiene una posibilidad de proyección de hasta cinco años. En concreto se ha autorizado el importe superior a medio millón de euros para la prórroga correspondiente de este servicio que cuenta con 16 profesionales en el ámbito jurídico, en el ámbito social, en el ámbito psicológico, en distintas facetas que nos parece que son importantes en lo que es la atención a las víctimas. Nos acompaña además del director general de justicia Jorge Medel, nos acompaña Bárbara Romo que es la responsable de la oficina de atención a la víctima y que además posiblemente tanto uno como otra persona les podrán explicar con mayor detalle cuestiones que el consejero posiblemente lo haga de forma más deficiente. Señalar que el año 2021 la oficina de atención a la víctima ha atendido a un total de 852 personas, lo cual es un número importante en cuanto a respuesta del servicio expresado, de las cuales 442 en concreto han sido aperturas de expedientes, de intervención en distintas áreas. Es también un número que entendemos considerable que ha supuesto un incremento del 20% aproximadamente respecto al año anterior. Por lo tanto, estamos hablando de un servicio que está ampliamente consolidado y que, como comentaba, daba respuesta a las necesidades de las víctimas. Siempre es interesante saber el perfil de la referencia general de las víctimas que acuden a la oficina y se centra fundamentalmente, mayoritariamente, más del 50% en mujeres víctimas de violencia de género. Es decir, que esta actuación que en el ámbito de justicia ha tenido aplasmación el año pasado con la aprobación del proyecto de ley que está en cuenta en el Parlamento contra la violencia de género de la comunidad autónoma de la Rioja, está también asociada a una atención que nos parece que es muy importante y que revela también la extensión de un problema asociado a aspectos de igualdad, asociado también a una cultura que en algunos casos tendríamos que todavía intensificar más la respuesta, aunque existe un número de programas importantes. El resto de atenciones, después de la mayoritaria, que es violencia de género, existen atenciones sobre distintos ámbitos, quizás el detalle más concreto se podrá concretar ahora con posterioridad, pero bueno, también entra violencia filoparental, violencia en otros ámbitos, lesiones, víctimas, por tanto en algunos casos de situaciones que están atendidas también desde el ámbito de la jurisdicción penal. Esto yo creo que serían los rasgos más significativos de lo que es la atención de esos 16 profesionales que están atendiendo diariamente esta actuación. El año 2021 ha sido novedoso también en la atención, porque se ha también centralizado la atención a víctimas de terrorismo, de delitos de terrorismo, que como consecuencia de la ley de memoria 3.2017, sobre la atención a víctimas de terrorismo en La Rioja, ha supuesto también que se atiendan a víctimas de terrorismo en La Rioja, y yo creo que hay que agradecer también porque ha sido una actuación que sobrepasa a veces la visión de la Administración como mera receptora de expedientes, ha habido una posición muy activa que ha permitido el afrontar en cuanto a ayudas o prestaciones complementarias a las prestaciones nacionales un total de aproximadamente 1.100.000 euros de los presupuestos de los presupuestos de la comunidad destinados a estas víctimas de terrorismo a 31 de diciembre del 2019, o que es 2021, y que este año también tiene continuidad, porque todavía quedan expedientes pendientes de resolución. Finalmente, a mí me gustaría, respecto al año que ha comenzado, destacar que se va a realizar de forma más extensa el programa de relaciones positivas, que va destinado a una de las prioridades que entendemos y es el mantenimiento de estereotipos machistas, también en algunos colectivos, que sorprendentemente todavía yo creo que existe a veces una situación que no es aceptable, como es adolescentes, en donde se expresan a veces esos estereotipos de dominación o de desigualdad respecto a la mujer. En este caso se va a ampliar, aparte de la atención de la realización de este programa por parte de los técnicos de la oficina, al tercero de la ESO, es un programa que está coordinado con la Consejería de Educación, también a alumnos, alumnas de formación profesional. Esto es el programa de relaciones positivas, quizás es un aspecto que es importante destacar, sobre todo por la propia realidad en la que nos encontramos.